Ahora, vamos al siguiente delito. El primero, el terrorismo, que además el sujeto admite, como usted nos ha contado. Luego, el lavado de activos y el narcotráfico. Pero el narcotráfico como sustento para su acción terrorista. ¿Ese sustento le alcanzaba solo para él o él enviaba dinero a los terroristas que están todavía nucleados en distintos lugares de nuestro país? Y, por supuesto, apagar a los abogados de los que están presos. Bueno, mire, en realidad no hay una aceptación sobre ese apoyo, financiamiento que él hipotéticamente pudo haber llevado a cabo. Pero es obvio entenderse. Él ha pasado mucha fortuna para él y para su familia, porque tiene varias parejas y tiene muchos hijos y muchos de ellos que no llevan su apellido. Entonces, pero también está comprobado que él sustentaba a todo el Comité Central, sustentaba a los abogados defensores para cubrir todos sus gastos relacionados a ese trabajo. ¿Eso lo ha admitido Odoñera? No lo ha admitido, no lo ha admitido. Pero es obvio entender eso, ¿no? Porque la razón fundamental por qué Artemio se dedica a proteger, a producir, a traficar con la droga, es justamente con el propósito de crear un fondo de abastecimiento y sustento de todo el Comité Central y los dirigentes de Sendero Luminoso. Ahora, en ese objetivo, Artemio secuestra gente muy joven, adolescentes, y los pone a trabajar y los adoctrina. ¿Se los está procesando también por secuestro? Porque finalmente esos muchachos fueron carne de cañón. Claro. Fíjese, en este expediente de Artemio, o sea, la captura, amerita un atestado, un atestado que trata sobre esa captura. Pero ese atestado ha sido, en todo caso, integrado al atestado que tiene el operativo Eclipse y que eso guarda relación con el expediente 375 del año 2010, en donde hay concurso de los tres delitos, terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. Y dentro de ese lavado de activos se han embargado una serie de bienes y todavía queda en cantidad innumerable de bienes por embargar. ¿Qué clase de bienes, doctor? Todo tipo de bienes. Autos, propiedades. Desde el auto, autos, casas, un montón de bienes. Que recién estamos en proceso de desarrollo de esos embargos. ¿Y se han comprado esos bienes a nombre de quién? De terceras personas. De terceras personas. ¿Vinculadas a la organización terrorista? Así es. Quienes están en condición de colaboradores, ¿no? En colaboración con el terrorismo. ¿A cuánto, a ojo de buen plumero, a cuánto podría haber ascendido esta fortuna? Le mentiría, pero sin embargo le quiero decir que hay más o menos 164 procesados en ese expediente 375 donde encabeza Artemio. ¿Estamos hablando de millones de soles? Sí, sí, definitivamente. ¿Millones? Sí, sí, mucho dinero hay ahí. Porque es una cantidad voluminosa de procesados en ese caso. Y todos haciendo de, más o menos, de testaferros. Así es. ¿No es cierto? Propiedades, casas. Así es, negocios. ¿Los negocios en la zona de Tocache, en la zona de Huánuco, en la zona de San Martín? En todas partes. ¿O en Lima? También en Lima. O sea, en todas partes hay. O sea, lo que pasa es que como este expediente 375 es un expediente muy complejo, ¿no? Y ese mismo hecho y el volumen de procesados que existe, 164, obviamente no es fácil desarrollarlo. Están en ese proceso. Está, en este momento, ya está judicializado, ya se está manejando en el Poder Judicial, ¿no? Vale decir, en el Judicial Superprovincial de Lima, ¿no? Pero sí estamos en condiciones de decir que Artemio usó testaferros para adquirir propiedades en San Martín, en Huánuco, en Lima. Definitivamente, porque... Solo propiedades, doctor, también han fundado empresas. Hay empresas, hay negocios, hay edificaciones, hay vehículos, hay motos. ¿Y los negocios a qué se dedicaban? Por ejemplo, que yo sepa, ahorita hay cevicherías, hay restaurantes, cosas así. O sea, no quisiera seguir detallando porque todavía estamos en una etapa de desarrollo en el juzgado de instrucción, o perdón, el juzgado superprovincial, que es la especializada, ¿no? ¿Quién representa, quién defiende a este terrorista? ¿Uno de los abogados democráticos que conocemos? ¿Ha tirado la toalla y ha pedido a un abogado de oficio? Bueno, yo he conversado con Artemio personalmente y, obviamente, también el señor fiscal encargado del tema, ha conversado y la propia policía. Le hicimos ver que él podía designar a su abogado particular o podía designar o aceptar al abogado de oficio que estaba a su disposición, que depende de mi historia de justicia. Primero dijo que prefería un estudio particular y para eso quería conversar con su pareja, que estaba en Santa Mónica, quien también es parte procesada en el 375. En este expediente enorme de las propiedades y los negocios. Entonces, parece que se comunicó de alguna manera y al final decidió no tomar los servicios de ningún estudio particular, sino que lo defienda el abogado de oficio. A consecuencia de eso es que se aceptó y se ha desarrollado todo el proceso investigatorio. Ahora, también yo soy consciente, seguramente que usted también, de que él por estrategia no ha querido involucrar a Crespo y a Fajardo, porque sabemos que ellos están en problemas ahorita y tampoco les conviene a ellos en todo caso, porque como sabemos todos qué dice Fajardo y qué dice Crespo. Ellos dicen que no hay nexo, no hay una direccionalidad de ellos con Artemio, lo cual para mí no es verdad, pero bueno, al final vale como parte de su defensa, ¿no? Claro, es el dicho de ellos, de dos ex-condenados por terrorismo. Ahora, Artemio ha logrado, ha logrado, a ver, mejor, Feliciano, Feliciano declaró y dijo en un momento que Artemio y Abimael Guzmán vivían del narcotráfico. ¿Esos testimonios se van a cruzar, se va a producir o a provocar un careo entre estos dos terroristas? Así es, vamos a, o sea, nosotros vamos a ofrecerlo como prueba de parte, ¿no? O sea, vamos a pedir la declaración, la testimonial de lo que dijo Feliciano en su momento. Es un punto importante, definitivamente, ¿no? Entre las cosas que se han incautado, se han incautado teléfonos celulares y también computadoras. Así es. Son laptops. Muchos CDs. Muchos CDs, muchos CDs. ¿Eso ya se está procesando? Bueno, el señor juez encargado del tema, me imagino que ya nos convocará alguna diligencia para visualizar, para escuchar los audios y después me imagino que ya pedirá en cualquier momento a las empresas correspondientes en el tema de los celulares para abrir un poco el tipo de comunicación que se lleva a cabo. Y bueno, ahí saldrán, pues, con quien está comprometido. Con quienes hablaba. Parte de eso también se han incautado libros, ¿no? Cuadernos donde hay nombres y teléfonos. Y notas. Pero todo eso, todo eso es parte del proceso de instrucción que va a conducir el señor juez encargado del caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar ese proceso? Bueno, en realidad no podríamos calcular porque el caso Eclipse, a donde se ha acumulado este caso, porque se ha hecho una ampliación de denuncia y el juez también ha ampliado el autopartido de instrucción, integrándolo a Artemio por nuevos hechos delictivos, ¿no? Entonces, este proceso no podemos calcular exactamente qué tiempo dure. Ahora, todavía estamos todavía dentro del marco en donde el Poder Judicial podría llevarlo a ese juicio 375, más a cubrirnos a otros, o puede sustraer Artemio de este expediente y formar un nuevo expediente conjuntamente con otros, donde hayan pruebas contundentes respecto a su autoría inmediata. Estamos a la espera de lo que decida el Poder Judicial. Y, bueno, estaremos atentos y estaremos participando en la diligencia que la ley faculta, ¿no? Por supuesto. El fiscal de la Nación ha revelado que se investiga a dos dirigentes cocaleras, como son Elsa Malpartida y Nancy Obregón, porque testigos que ya han declarado, dicen, sostienen que ellas mantuvieron vínculos con Artemio. Mire, señor Cecilia, ese es un tema que no quisiera opinar porque tiene una connotación política. Y si el señor fiscal ha revelado que hay una investigación y lo está desarrollando, bueno, en todo caso, es su competencia para hacerlo, ¿no? Y si eso fuera el caso, yo considero que el fiscal de la Nación lo que va a pedir es que se levante la inmunidad de ambas personas. Hasta donde tengo conocimiento, ellas siguen siendo inmunes al procedimiento, salvo que el Congreso le levante esta inmunidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.